Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Thronebreaker de Witcher Tales Estamos aquí con Mebe recién llegados a Angren y vamos a ver este mapa que nos ofrece Según nos han dicho en la introducción, muchos monstruos en las zonas inexploradas Y Nilfgaardianos en las zonas exploradas, las zonas de campamentos y demás Así que sea lo que sea, son todos enemigos parece Y vamos a ver, vamos a ver si conseguimos llegar a este cofre primero que tenemos aquí a visible Y si el mazo nos sigue funcionando bien a priori, yo creo que vamos a seguir así Y no sé, quizás más adelante podemos probar otros cambios de estrategia Me gustaría también conseguir mejorar el campamento, o sea, el campamento completo por tenerlo todo hecho Aquí lo que no es muy claro es lo que es camino y lo que no es camino Porque por aquí podría seguir, no No sé muy bien todavía por dónde podremos poder moverme De hecho incluso me he dejado algo aquí atrás No, porque he salido por aquí, ¿no? Vale Aquí hay algo encima de la carreta esa, ¿le habéis visto un pájaro o algo, no? Puente sobre el Yaruga Campamento de Nilfgaard Mebe, oculta entre las zarzas, observaba a los centinelas Nilfgaardianos sobre la empalizada Armados y alerta, parecían prestos a defender la fortaleza ¡Maldición! Susurró Mebe Sabía que no podrían tomar embarcadero rojo por sorpresa Tendrían que sitiarla y eso ralentizaría su avance Pero no tenía alternativa, pues era el único camino hacia Angren y hacia Calwell Reynard se secó el sudor de la frente Se ajustó el yelmo y bajó el visor A vuestras órdenes, majestad Vamos a por ellos Vamos a atacar, claro Bien, no hay que demorarse Porque vamos a retroceder Cascón Me gustan las estrategias ¿No pretendes hacer eso? Preguntó Reynard Llamando a la puerta y fingiendo ser un vendedor de baratijas O tal vez un discípulo devoto de Levi-Oda ¿Tienes que saber todos los detalles? ¿Qué tiene eso de divertido, buen señor? Nada en absoluto Esto es una guerra Bufo, Reynard Y la guerra no es una farsa Majestad, no tiene ni la más mínima posibilidad Ninguna, estoy de acuerdo Pero su determinación me intriga Veamos que... Estaba muy seguro de ello Reynard no aprobaba la decisión de Mebe Estaba claro Pero no se atrevió a desautorizarla Gascón, con la bendición de la reina Ah, no me han dejado elegir siquiera Ah, vale Iba de decir de otra forma que sí, pero bueno Murmuró Reynard sacudiendo la cabeza Mi reina, no es demasiado tarde Podemos... Shhh, mira Al llegar a las puertas Gascón alzó el brazo en señal de paz Y habló con los guardias distendidamente Un momento después Las puertas se abrieron Pero... ¿Cómo? No importa La puerta está abierta ¡Al ataque! Mebe corrió hacia la fortaleza sin mirar atrás Sabía que sus soldados la seguirían Vamos allá No sé lo que habrán hecho Gascón Pero bueno, lo ha hecho bien Batalla histórica y corta Los guardias siguieron intentando cerrar la puerta Pero los hombres de Gascón se desdiciaron de ellos con rapidez Clavando sus cuchillos entre los huecos de las armaduras Los lirios lanzaron los puños en señal de triunfo y los vitorearon Pero Mebe les mandó guardar silencio La celebración era prematura Los invasores habían perdido su ventaja táctica Cierto Pero todavía no habían sido derrotados Hay muchas batallas cortas En realidad para las batallas cortas El mazo que... Que he dicho Dije en el vídeo anterior De los tamborileros Puede venir bastante bien Porque podemos llenar la mesa Relativamente sencilla Usando varios tamborileros Y después hacer un buffo de área O algo así Y sacar bastante ventaja Bueno, este lo voy a quitar seguro Cada uno de los turnos Al comienzo del turno saca una carta Si vas perdiendo Pues va a ir perdiendo Ah, bueno, no Claro, ya tiene gente en la mesa ¿Está casco aquí? Ah Si Mebe pasa Se mueve al otro lado Del campo de batalla ¿Y dónde está Mebe? No tengo a Mebe No entiendo lo de Si Mebe pasa Vale, estamos también aquí Las jaurias Vale, tenemos gente Infiltrados entre sus filas Vale No entiendo lo de Si Mebe pasa Pero bueno Fuego Dos fuegos Porque está cascón No sé si dos fuegos Van a ser excesivos Entonces Venga, quedamos así La jaurias Entra en juego Si he destruido Genera fuego En su fila Puedo hacer Uff Lo podría hacer Como mebe de cinco Pero Hace daño A mis propios Aliados A ver ¿Puedo hacer Un buen disparo De esto? O sea ¿Puedo hacer un buen uso De esto Y hacer un buen daño Con Mebe? Los puedo dejar En cuatro De momento No voy a prender Fuego ni edad Voy a sacar primero Esto Vale Venga Termino el turno Ahora es que esta gente Bueno Ha mirado primero Y ahora ya empiezo A meterle fuego Y demás Esto debería Destruir Una unidad Eso iba a decir Vale Me gustaría matar A ese A las A los escorpiones De fuego Lo puedo dejar En cuatro Le hago Daño También A este O sea Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Creo que no es mala idea Hacer eso A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y ahora con Mebe A los de cuatro Nos los cargamos Y a esta gente Le quitamos Le hacemos daño A la Uh Le hemos pecado A Skog Vale No sé si Significa Lo de que Mebe Pasa Significa eso Ya viene para nosotros ¿O qué? ¿Yo prender fuego A la fila De adelante? Hay una fuga Uh Se fortalecen dos Cada vez que aparece Alguien a distancia No lo había leído Bueno, entonces Tenemos que meter Gente delante Obviamente Como este No puedo cargar A este Lo voy a hacer En realidad Para evitar Que Ah, ¿no muere? Ah, no Ah, porque le ha dado Al otro primero Lástima Bueno, a ver si el fuego Le hace efecto No le ha hecho efecto El fuego Ha sacado una carta Porque va perdiendo La piedra Puedo jugar de nuevo Voy a sacar quizás Esta Bueno, no Voy a jugar a este Barnabas A ver que Artefacto nos sale Uh, cierto Tenemos esta carta Vamos a ser enemigos A la torre La otra fila Me explica dos de daño ¿Esta carta Merece la pena? Quiero decir Justo ahora Puede no me ir mal En realidad Pero Un momento Un momento Un momento Ah, que es aleatorio Se es enemigos aleatorios Va, no Entonces no es buena Para nada es buena Voy a quitar de aquí A Gaspón Le voy a hacer daño Pero lo quitamos del fuego Al menos No voy a fijar Lo de aleatorio Eso es malo En realidad Claro Ostias Ah, vale, vale Este es el que Vale Este cada vez que uno Ha liado destruido Se va perdiendo fuerza ¿Esto cuenta por destruido? No cuenta por destruido Vámonos Así estamos ganando A ver, sabía tener El tío de 75 Tiene dos tíos de 75 Bueno, ahí se va A la fuerza de los dos Además Vuestro humilde servidor Hmm Este no tengo forma De quitarme los del medio Ahora mismo Pues voy a hacer Esto quizás, ¿no? Voy a dañar también A Gaspón Pero bueno Ande, encima Le bufamos con la cerveza Vaya tela Ah, que se va moviendo De uno en uno De uno en uno Se va moviendo Lo que sí podría hacer Entonces Es jugar esto, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahora este el resto Vale, se carga uno de esos Genial Uno de los gordos Tengo las botas llenas de arena ¿Qué podemos recuperar ahora? La compresión El cuerno Yo pensé Hagamos esto mismo Y la otra vez Le bufa a él Joder, qué mala suerte La cerveza Vale, ahora sí que podemos Espérate Si hago esto Va a matar a Gaspón ¿Verdad? Sí Va a matar a Gaspón Porque aquí cae un tiro Dos, tres Sí Pues no puedo usarlo Voy a usar la compresión mismo Para quitarle esta carta Que es muy alta Uy, uy Gaspón Uy Gaspón Vale Pues hemos ganado Y se vuelve con nosotros Victoria, muy bien Gaspón No sé lo que has hecho Pero lo has hecho muy bien Gaspón se abrió paso Hasta la fortaleza Como un jabato Y mató él solo Al comandante Los nilcardianos Carentes de liderazgo Depusieron las armas Vaya, vaya Gaspón Qué sorpresa Agradable Espero No busques cumplidos No te pega Además Sabes que mereces Título y medalla Te tomo la palabra Mi reina A su debido tiempo Pero ¿Cómo? ¿Qué argucia Persuadió a los nilfgardianos Para abrir la puerta? Por favor Mi divino carisma Mi divino carisma No es ninguna argucia Divino carisma Ya veo No eres de compartir secretos Lo esperable Diría Yo también callaría Si mi conciencia Cargara con tanto peso Joder Reina, ¿por qué estás así? No escondo Mi vergonzoso pasado Amigo Era un forajido Sí Pero No me tomes por tontos Los conocía o algo ¿No? ¿Sabes de lo que hablo? Pero yo no Reina ¿A qué viene esto? ¿Qué diablos te pasa? ¿Estaba con ellos antes? ¿Gascón o qué? Alteza En Mahakam La carta nilfgardiana Que interceptamos ¿De Gascón? Considera tu oferta aceptada Dirige a Mebe Y sus tropas Al punto indicado Esperaremos su llegada La recompensa Será la acortada ¿En serio? No creo, ¿no? Fue Gascón Quien nos dijo Que habían entregado Angren a Caldwell Fue Gascón Quien sugirió Marchar hacia Embarcadero Rojo Los oscuros Le abrieron la puerta Sin más Porque esperaban Que les entregara Una prisionera Vos ¿En serio? No me lo creo No, no puede ser Gascón, di algo, hombre Niégalo, Gascón Vamos Dime que no es cierto Hostia, no está diciendo nada Es el traidor de verdad ¿Vos sacáis más pruebas, Alteza? ¿Qué te prometieron? ¿La amnistía? ¿Dinero a expuertas? No Ambas cosas Sabía que Nilfgaard No negociaría conmigo Con las buenas Necesitaba algo Que ellos quisieran De verdad Para que me tomaran En serio Poder liberarte De Caldwell Fue un golpe De suerte Hablamos Por primera vez Enedir Enedir Y llegamos a un acuerdo Tras la caída De Rosberg ¿Y por qué sigo viva? ¿Por qué no me raptaste Por la noche Y me llevaste encadenada En barcadero robo? Me ve Tenía la intención De venderte Y sacar provecho Sí Pero en Edir Te ganaste mi respeto Y en Mahakam Mi admiración Juré que no cumpliría El acuerdo Que hice Os infiltraría En la fortaleza Y me aseguraría De que el comandante No pudiera decir Nimu Por desgracia Parece que subestimé A Reinar Aquí presente No me vengas Con halagos Eres un traidor Le dijo La sartén Al cazo Por favor Amigo ¿También? Reinar ¿Qué significa esto? No tengo Ni la menor idea Alteza ¿En serio? Y yo Que te tenía Por un hombre De honor ¿Qué ha pasado Con Reinar también? ¿Quién envió Misiva secreta Contas a Milen Venga Díselo a tu reina Este es quien ha hecho Que vaya Milen Antes de tiempo Entonces ¿Quién? Reinar Uno de mis muchachos Se coló en los aposentos De su alteza En Mahakam Encontró una carta Con la firma De un tal Reinar Odo Reinar Te lo ruego Di que no es verdad Que es una sucia Los dos son reidores Entonces Yo A su modo Alteza Esperaba Esperaba Que su alteza Y vos Os reconciliarais Ver a un hijo En contra de su madre Me partía el corazón Yo Quería ayudar A mis espaldas Majestad Solo Quería hacer Entrar en razón Al chico Abrirle los ojos Eso dices ahora Pero no conozco El contenido De las cartas Ni sé Qué pactos Habrás hecho Ya no puedo Confiar En tu palabra No soy el único Que ha engañado Pero yo Estoy intentando Compensarlo Meve sintió Crecer la ira En su interior Pero no podía Liberarla Por temor A que le nulara El juicio Resolvería El problema Se lo quitaría De la cabeza Y reemprendería Su viaje Uf ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos ahora que Descartar uno de los dos ¿O qué? Hostias Uf No, no, no No quiero perder a más gente Merecéis que os mande Arrastrar y descuerte No quiero perder a más gente Ahora mismo Pero es cierto Que necesito Vuestra ayuda Ahora más que nunca Por ese motivo Seré clemente Y os perdonaré Alteza Quizás tengáis dudas Pero es la decisión Correcta Os lo demostraré Gracias Reinar y yo Rara vez estamos de acuerdo Pero Dadas las circunstancias Recundo sus palabras Cerrad el maldito pico Creo que os necesitan En el convoy ¡Largo! Los deseos de la reina Eran claros Vascon y Reinar Se retiraron Dejando a Mede Reflexionar a solas Mede oteó Las marismas Y el lladú De la empalizada La reina Suspiró profundamente Sabía que tenía Que estar preparada Para lo que fuera En Angren Pero no había esperado Una traición Ni mucho menos dos Maldita sea Murmuró No es el primer puñal Que me clavan En la espalda Y no seré El último Compadecerme No servirá De nada De todas formas No sé O sea Lo de Gascon Sí Estaba intentando Era un bandido Al fin y al cabo Estaba intentando Trabajar con Nilfra Y según dice Se ha redimido ¿No? O sea Se ha arrepentido De haberlo hecho Y nos ha facilitado El haber entrado aquí Reina Reina por otro lado No sé Es lo que ha dicho Me ven No tengo muy claro Lo que mandó En las cartas Pero Tampoco creo Que lo hiciera Con maldad A priori No lo sé No desconfío Demasiado de ninguno De los dos Y ya digo Más que nada No quiero perder A más gente Así que vamos a seguir Así Me comentó por los prisioneros Nilfrardianos Que Calwell Estaba en el castillo De Tuzla En el centro de Angren Un destacamento Se quedaría En embarcadero rojo Mientras que ella Y los demás hombres Irían al encuentro Del traicionero conde Vale Estamos aquí dentro ¿No? Pues entonces Ahora podremos Ah Y voy a decir Que podría ir para atrás Con el cofre Para Palantino Calwell Del duque Ayr Abda Heikak Dan canciller Y comandante Del ejército oriental Su petención Para volver a Liria Ha sido rechazada Coincido en que El rey Bilem Necesita el apoyo De un político experimentado Por ello Le aconsejaré Cuando sea necesario Por lo momento Sus aptitudes Son más útiles En Angren Como sabe El emperador Cuenta con el envío Rápido de materiales De construcción A nuestros astilleros Recomiendo que cumplir Sus deseos Se convierta En su máxima prioridad No toleraré Ningún retraso ¿A quién? Ah El comandante Que está aquí ¿O qué? Joder Pensaba que Estaba muerto Nuevos indicadores Godezme 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 te voy a dar yo Godezme Te voy a dar yo a ti A ver ¿Por aquí puedo ir? No parece No vale Así que vamos a ir Para atrás primero Antes de nada Para coger el cofrecillo Se que habíamos visto ahí Lo que había de recursos También alrededor ¿Esto puede coger? No Esto sí Aquí el cofre de Angren El retrato de Barnabás Para mí es otra carta Es una carta que me gusta Ya digo Ya digo Es que los jabalorios Son muy fuertes Todos Y poder jugar Los dos veces Me parece Genial Vamos No cabe duda El condado Que los oscuros Dejaron expoliar A Caldwell Es encantador Sí Muy bonito Un bonito obsequio Que Caldwell No podía rechazar Parece que Eddagi Quería deshacerse Del conde Para gobernar Liria solo Sí Me pregunto ¿Por qué discutirían? Caldwell Quería gobernar A través de Villain Y con él detrás Poco beneficio Para Nilfgaard El general Lo desaprobó Igual que yo Por supuesto Pues sí Caldwell quería un poco Hacer ahí la cabra Y ser él Como el rey Entre comillas De Nilfgaard Digo perdón De Nilfgaard De Lidia y Rivia A través de Villain Que sería un poco Su marioneta ¿No? Pero parece ser Que se ha dado cuenta El 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 Este Como se llame De Nilfgaard Y lo ha cortado De raíz Cosa que es Bastante lógica Vale el mapa Ah no iba a decir Que acaba aquí Pero no acaba aquí Sigue por ahí La misión principal ¿Dónde está? Hasta aquí tengo que llegar Pues nada Vamos a hacer entonces Aquí parece que se acaba A la derecha No hay más camino O sí Por aquí puedo ir Vamos a tirar quizás Para la derecha primero No sé si hay camino Por ahí o no Esto se puede coger Este tronquito ¿Verdad? Sí Vamos a intentar Entonces por este lado Por aquí Vamos a rodear Todo lo que podamos Esta zona Vale Ahí hay algo Un monstruo Y aquí también Un embarcadero Con una interrogación Alteza El agua está repleto De cadáveres Y botes volcados Parece que los aldeanos Intentaron escapar Al otro lado del pantano Pero los atacó Un guiador Un girador Perdón Podemos intentar Recuperar sus posesiones Pero el movimiento De las riberas Podría alertar a los monstruos Vamos allá Hombre Tenemos muchos soldados En principio De aquí me refiero Vale Aquí hay algo Entre la maleza Ah esto de aquí Vamos a ver este combate ¿Esto es un girador De esos? Batalla estándar Los habitantes de Angren Se enfrentaban A muchas adversidades Guerras, enfermedades Gases, venenosos Y sobre todo monstruos No había un lugar seguro Y eso incluía Sus propias casas Pero también ¿A quién se le ocurre Vivir aquí? Joder Si está lleno de monstruos Es un todo pantanoso No hay nada ¿No? No sé ¿Qué le da por vivir Aquí en Angren? Katakang Ebrio de sangre Cada vez que se juega Un vampiro Lo potencia en dos Vale Pues vamos a quitar esto Gascon En principio lo quito Tengo solo uno de fuego Me gustaría tener otro de fuego Y por supuesto Herreros, lirios Vale No hay de mal Me gustaría haber robado A Rayla Pero bueno Cada turno comienza el turno Sobre uno Poder de las unidades Enemigas inferiores Ese bicho debería morir pronto Voy a sacar la cerveza Primero ¿Qué va a hacer una esta gente? ¿O qué? Claro Ahora el inferior solamente es una El resto Vaya hombre Vaya hombre Vamos a hacer ¿Qué puedo hacer? Estoy pensando si jugar esto ya Pero todavía no Voy a poner el fuego aquí ya Tomamos una sola ronda Ahora voy a hacerlo cuanto antes Que vaya afectando ya Otra vez Bueno Prendemos fuego ahora arriba ¿Tiene sentido que hagamos esto? En principio no Todavía no Uno siguiente ya sí que deberíamos hacerlo ¿No? Uno cedido Ah vale Claro Que es una batalla estándar Cierto Es una batalla estándar No sabía que era corta No me he acordado que era estándar Hostia No sé por qué estaba pensando Que es una batalla corta Por eso es que he necesitado dos de fuego Pues no sé si la he liado un poco Bueno Espero que no Espero que esto No sea grave Vamos a jugar en principio Vamos a hacerle perder cartas Convertimos eso en En carta nuestra Ventaja de carta Vamos a pegarle aquí Vamos a cargarnos también esta ya Pegamos esta Que me da un poco igual Si me la quiere matar Que me la mate Me quiero quedar con el fuego Para la última Ah bueno claro El perrete le viene incluso mejor Porque así lo puede O sea se queda para el turno siguiente Eh Un herrero O Es para Barnabas A ver que nos saca Oh si Estoy Un aliado Lo fortalece en 10 Oh pues no es mala idea Este es inmune Joder que es inmune Pues nada aquí Le damos esto mismo Vale yo creo que ya Ahora si que voy a pasar turno ya Para que tenga que hacer Alguna cartita más Con una sola Ah vale Nos empata y nos gana En realidad Vale Pues ya está Tenemos ventaja de carta sobre Y el perrete en mesa también Con solo 3 de fuerza Pero bueno Algo es algo Voy a sacar quizás el fuego ya Estoy infectando Sacamos a Rayla por ejemplo Y vamos a hacer esto ya Ahora aprovechando que están los 2 en 8 Se va a cargar el perrete A ver Rayla Que tiene por aquí Para sacar Gascon O uno de estos O uno de estos mismo No lo voy a hacer ahora mismo Porque Ah bueno Si Espérate Si Si voy a hacerlo Y me lo cargo con esto Y no he jugado nada Un poco hecho Vale Vale ¿Qué tenemos por aquí para resgubar? Esto Esto La cerveza Debería haber jugado la cerveza Desde el principio Esto tendría que haber hecho Desde el principio Para ir bufando ¿Qué otra cosa podemos jugar? ¿La tatuilla de Hades A juego en la compresión? Voy a jugar esto en realidad Porque así lo puedo jugar Esto otra vez si quiero Según me convenga Vale Podemos dejarlo todos En 1, 2, en 4 ¿No? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Sí 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Y uno que se va a comer Alguien nuestro Esto por ejemplo Tiene armadura Me ve Tu turno De limpiar mesa Vale 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 Pasamos ya No hace falta que juguemos ¡Victoria! Vale Cogemos los restos de por aquí ¿Se ha quedado algo por esta zona? No, ¿verdad? ¿Aquí hay algo? Que hayamos podido ¡Uh! Un cofre Un cofre Que está aquí Vale Aquí hay No puedo poner un marcador No, no Vale Pero vamos Iremos igualmente Porque hay un combate Perfecto Segundo cofre encontrado De la zona Por aquí hemos venido Sí, ¿no? Bueno, hemos venido Pero no hemos llegado A avanzar por aquí A ver si había algo Por este caminito No, no, nada Pues nada Vamos a continuar un poquillo Por aquí Esto se va a poder coger ¿Verdad? Si hay una interrogación ahí Un trozo de carta Alteza, al parecer algún tipo de monstruo Es el responsable del ataque a la caravana Los cadáveres de los caballos Llevan marcas de colmillos y garras Han sobrevivido algunos mercaderes Pues hay pisadas en el barro Que se dirigen al sur ¿Qué hacemos con la mercancía abandonada? ¿La dejamos ahí? ¿O la requisamos? Para cubrir los gastos de guerra Vamos a requisarla Vale, este es un trozo del... Del escudo que suba en ocho Creo que da ocho de armadura, ¿eh? Esto no me parece muy buena esa carta, ¿eh? Si es esa, no me parece muy buena Reparada el puente Tenemos que hacerlo, ¿no? Si no, no podemos pasar No queda otra Ah, podemos pasar por atrás Es cierto Y de hecho Voy a pasar por atrás Voy a mirar primero por aquí Si hay algo cerca ¿No? Un arque sport de eso ahí, ¿no? ¿Cómo voy por atrás? Si no hay camino O sea, el mapa marca camino Pero... Ah, por aquí Ah, por aquí puedo atravesar Vale, vale, vale Hola, ¿qué tal? Un necrófago, ¿no? Un ghoul Batalla estándar Un murmullo sordo resonaba en la distancia El cielo se abrió Y la lluvia empezó a caer Y elmos, escudos y armadura Repiteaban con estrépito Bajo la gruesa gota de lluvia Los soldados caminaban Corrón un sendero estrecho Con cuidado de no resbalarse Y a menudo maldiciendo Su miserable suerte Pero todos cayeron a prisa Cuando al frente de la columna Un explorador se retuvo de repente Por encima del ruidoso Y estruendo Por encima del ruidoso Estruendo y golpeado de la lluvia Había algo Algo perturbador Boira Vale, recordemos que esto es batalla estándar, ¿eh? Que no me pase como antes Cada cuatro turnos Comienza el turno a destruir Las unidades inferiores Y luego inflige a un enemigo aleatorio Un daño igual al poder De las unidades destruidas Pero las suyas o las mías destruyen No lo sé El fuego está bien Podemos empezar así Nos guardamos los cambios Para más tarde Empezamos con la cerveza Y vamos ya bufando Bueno, amigo El flopo estrepica Lleguia torrencial Vale Vamos a ir metiéndole fuego aquí Por ejemplo Y aparte Si tenemos a alguien aquí Para que le dé también la cerveza Y ahora vamos a... ¿Qué jugamos ahora? Voy a jugar el cuen loririo ya En realidad Y uso esto Para con la idea De pasar ya Al siguiente turno Vale, voy a pasar Vale, voy a pasar Vale, perfecto Ronda un don ganada Y nos quedamos con el perrete Está bien Gascón Bueno Jugemos uno de estos Por ejemplo Si está en la mano La verdad es que En el campo de batalla Se potencian uno Cada vez que un amigo Recibe daño Hostias Nos cargamos ese Vaya hombre Vaya hombre De hecho quizás A lo mejor no es malidad Celesta ahora Y nos lo cargamos Venga Ah Se ha comido el perro Mal eso Vale, voy a pasar turno Tenemos Una ventaja de cartas Ahora mismo Y tenemos también Los herreros lirios Puedo sacar más cartas Y todo eso que él No me preocupo demasiado Y tenemos dos fuegos Dos fuegos Que es lo importante Vamos a quitar a este Raila Venga vale Vamos a meter aquí Fuego Tengo que meter Alguien aquí Para el tema de la cerveza Bueno vale Pues lo pongo ya adelante Vale Pero la cerveza Contrastamos en realidad La lluvia Bueno Ahora si nos hace falta Alguien acá abajo Yo meteré a este Porque no creo Que lo pueda matar Y puedo hacer Ah no Todavía no puedo No puedo usar a mebe Ahora si puedo usar a mebe Voy a usar a Barnabas Primero a ver que nos sale Una unidad dañada en oso No tengo nadie dañada en realidad Voy a hacer esto mismo Para tener 10 aquí Espera un turno más Para hacer a mebe Al turno siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No puedo No puedo hacer a mebe Para limpiarlos a todos Bueno Voy a ir sacando Otras cartas De momento Tampoco tengo prisa Vale Ahora si que A lo mejor puedo hacer Algo mejor ¿No? Con mebe Dejándolo todos ¿En cuánto? ¿En 6? ¿O en 5? ¿Puedo dejar todo en 5? 3, 4, 5 6, 7 Podría dejar todo en 5 Si quiero Pero voy a Sacar esto con esta Ah mira Solo tengo este en realidad ¿Puedo acertarle a lo blanco Del ojo A media legua? ¿Lo puedo dejar con esto En 4? ¿Incluso en 3? Quizás sí Aunque espérate ¿Qué digo? Voy a sacar fuego aquí abajo Que no estoy sacando fuego abajo Qué tontería Vale Se había olvidado Que no tenía fuego abajo No tengo nada de dañado Genial Puedo jugar El perrete O sea el perrete No es esto El cuerno lirio Juega el cuerno lirio Venga Es que no me hace falta Usar a Mebe ahora mismo Ni esto tampoco Puedo tener un último turno Muy bueno Puedo limpiar la mesa Entre esto Mebe La piedra Este también Me he empecinado Con esa fila Voy a hacer esto ya Por hacerlo 1, 2, 3 4 5 6 7 8 Venga Y limpiamos ya Tengo aquí 16 de daño Que no ha dejado aquí Nadie sin Bueno, da igual Pasamos Hemos ganado No ha dejado nadie Sin que le acepte la cerveza En su fila Vale, otra victoria Sencillita Es que digo Con este mazo Me va bastante bien No tengo muchos problemas Para ganar victorias O sea Para ganar batallas así Estándar digamos Incluso batallas cortas Me va muy bien Si me hago un mazo Será por Por cambiar un poco La estrategia Y probar otras cosas Pero Teníamos aquí el cofre No, espérate No, el cofre estaba aquí No he dicho nada Vale, voy a tirar Aquí al fondo A ver que es lo que hay Estos son La Sol Lirio Ah, de Temeria Claro, son Temerios Es verdad, no Lirios Defaultes Rey de Temeria Pontar, Mohacan, Sodin y Angren Para el cuerpo de defensa Exterior de Angren Los Nicardianos Han atravesado las defensas He ordenado la retirada Temeria y Brugge Por las rutas más cortas No nos enfrentaremos A las tropas Nilfgaardianas Excepto en caso De ataque directo O intentos de desarme Que todo el negocio En su retirada De las guarniciones De cada ciudad A la que lleguen Vale, están retirándolo también Supongo que espero Para hacer después Una ofensiva mayor Quiero pensar Pues bueno Voy a ir dejando el vídeo Por aquí Yo creo que es un buen momento Ya hemos Investigado un poco Mira la ratita aquí Por cierto Que no está Viendo con la estarratilla Hola, ¿qué pasa? ¿Qué me cuentas tú por ahí? Que creo que es un buen momento Hemos ya hecho Una primera exploración En Angren Hemos descubierto Esa doble traición Tanto de Gascon Como de Reynard Que no sé Esperaba que alguno de los dos Me fuera a dar una puñalada Pero no los dos Y además en el mismo momento Aunque es cierto Que la puñalada No ha sido tan dura Como esperaba ¿Vale? Es algo que hemos podido Perdonar ahora mismo No hemos perdido las cartas Que es también lo que me interesa Y bueno, nada gente Como siempre digo Muchísimas gracias De verdad Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De este Thronebreaker De Guchertales Hasta luego gente